Vamos a terminar del trabajo de Alex Tovar. Alex Tovar. Este es el sello tropical, la primera grabación que se hizo del Pechito El Che y la parte también puesto de soltería. Sí, claro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, este sello creo que fue de Barranquilla, Don Emilio Fortout, que entre otras cosas dicen que él era Zavario. Marta, Emilio Fortout, ese apellido es como francés. Como francés. Bueno, discos tropical que quedaba por la vía 40, algo así. Entonces, impuesto de soltería, claro, este es un número clásico de lo que está de... ¿Qué programa fue el primer trabajo de él? Alejandro Tovar. Ese fue el primer trabajo de él. Sí, sí. Y canta Jorge Noriega. Sí, sí, sí. Entonces, Pachito El Che ha sido el número más clásico que ha grabado. Pero este es el sello 78, ¿no? Sí. O sea que ellos grabaron, entonces fue en Barranquilla. O grabaron aquí y salió con el sello tropical. Sí, ahí a mí tocaría mirar porque él estaba instalado en Bogotá. Sí, en Bogotá. Y sale, probablemente fue prensado allá. Ah, entonces una cosa es el estudio de grabación y otra cosa es el sello discográfico. Probablemente pudo haber sido, no sé, estamos especulando, a no ser que se hayan trasladado a la ciudad de Barranquilla y hayan hecho la grabación allá. No lo sabemos. Porque esto es viejo. Esta música, esto debe ser de la década de los años 40 tal vez. Finales de los 40 o principios de los 50. Esto es viejo. Sí. Sí. Otra de las cosas de la orquesta emisora fuente de Cartagena. Sí. Está Miss Incelejo. Ajá. Orquesta emisora fuente de Cartagena. Entonces, en el Caribe hubo dos orquestas de emisoras. Recordemos que las emisoras tenían sus radioteatros donde hacían los eventos en vivo, ¿no? Pero también fundaban su propia agrupación. Bueno, una de ellas fue la orquesta emisora fuentes, ¿sí? De Cartagena. Que, entre otras cosas, ahí la dirigió en una época Lucho Bermúdez. Entonces, en esta orquesta, pues, bueno, cuando quedaba ahí en el corralito de piedra, entonces, ¿qué es? Como San Diego, algo así. La zona turística antigua de Cartagena. Ahí todavía, pues, hay algunos crecidos de todo esto. Entonces, Discos Curro, Curro Fuente, Morena Linda. Bueno, ¿qué tipo de género? Ah, Mapalé. Mapalé, bueno, eso de Mapalé le llamaban lo que siempre ha habido confusión entre Mapalé, Fandango, porque están en compás de seis octavos. Mapalé, Fandango, también le llaman Puya, bueno, y Merengue. Digamos que esos cuatro estilos, géneros, son muy afines. Pero el Mapalé siempre se ha considerado de música de tambores y esas cosas. Por ejemplo, el Prende la Vela, ¿no? Entonces, pero bueno, eso de Mapalé es más cartagenero. Bueno, y claro, la Emisora Fuente, bueno, aquí sale un porro, esta orquesta también eran porreras, mis cincelejos, imagínense, orquesta Emisora Fuente, bueno, porro, pero de orquesta de salón, ¿no? No de orquesta de, que llaman vulgarmente disquepapallera, banda tipo pelallera, bueno, banda de vientos. Muy bien. Sí, aquí tenemos este trabajo, la Vaca Vieja. Ok, esto no es de Climaco Sarmiento, ese número, no. De Marrugo. Marrugo, que era un músico que era trompeta, sí, Marrugo, pero bueno, algunos se la asignaron a, bueno, eso fue una discusión, pero no, realmente la Vaca Vieja no era de composición de Climaco Sarmiento, sino de Maestro Marrugo. La Vaca Vieja, con un porro, arriba, Vaca Vieja, que me voy, hay la Vaca Vieja, bueno, estos son números clásicos interpretados por la, ¿qué agrupación? Porque esta emisora, Fuentes, tal vez estas son de las primeras versiones, ¿no? Sí, claro, es la primera grabación. Bueno, aquí dice Sonia, pero este Sonia dice Oh for Teach, porque hubo un número Sonia que grabó, donde estaba la cieguita, Lucy, y este, la orquesta esta de, me conocí una rosa allá en Valledupar, rosa perfumada, ese número se llama Sonia, ¿sí? Antolin. Antolin Lenni, sí. Sonia, que fue dedicada a una hija de un empresario en Valledupar, cuando los contrataban para los carnavales, a esa orquesta de Antolin Lenni, ¿no? Con Lucy, bueno, la cieguita. Entonces, pero grabado por, también aquí, por la orquesta Piratas de San Diego. Bueno, es que, ya desde aquí empezaban lo que fue, bueno, con todo respeto, pero esto hay que decirlo. Toño Fuentes, que tal vez fue el empresario discográfico más grande que hemos tenido en Colombia, yo creo que sí, en duda. Y su hermano, Curro Fuentes. Esto hay que decirlo, pues, pero con todo respeto. Y la primera grabación. Ellos, ellos, perdón, ellos se inventaban agrupaciones, se inventaban nombres de agrupaciones, o sea, bautizaban. Vamos a hacer tal producción, y le ponemos, lo bautizamos como Sonora no sé qué. Miren, Sonora, ¿qué? Sonora de San Diego. Sí, Sonora. Esos son nombres genéricos que bautizaban así. No, Piratas, Piratas de San Diego. Ah, Piratas. Hubo también Piratas del Caribe, Piratas de... Piratas de San Diego. Bueno, eso, Piratas, eso, ustedes saben que Cartagena es una ciudad histórica, ¿no? Los Piratas de la época de los años 1600. Entonces, Piratas, eso viene ahí de Cartagena, toda esa cosa. Entonces, hubo mucho, de ahí, con razón es que Disco Fuentes, en la época de Fruco, que se inventaba, que Los Líderes, que Wanda Kenya, que todo eso, ya eso venía de ahí. Se inventaban nombres, pero hacían producciones discográficas. Pero lo importante, más allá del nombre, es que dejaron, gracias a, yo diría que gracias a los hermanos Fuentes, López, ellos, ¿qué tal hoy en día si no se hubiera grabado? ¿Qué tal que en Colombia no tuviéramos un Toño Fuentes, un Curro Fuentes? ¿Tuviéramos esta música? No. Ah, pero Toño Fuentes fundó su propia casa disquera y, bueno, Toño también era músico, ¿no? Sí, claro. Y empresario, y tenía una visión de cómo grabar y escoger los números, etc. Entonces, bueno, miren, amigos, son cosas que a veces la gente no conoce, pero que vale la pena como socializarlas, ¿no? Bueno, este trabajo te olvidé, el amigo canta Alberto Fernández, grabado, grabado. Miren, este debe ser la versión original, tal vez, bueno, miren, Disco Oscurro, acá está. Esta es una historia larga, pero para resumirlo en dos palabritas, esto fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá, esto fue como en el año 53, por allá. Mira, esto fue hecho para Cartagena, no para Barranquilla. Entonces, yo entrevisté dos veces a Maestro Peña, Antonio María Peñalosa, y a Curro también. Entonces, Curro Fuentes vino aquí a Bogotá, buscó al Maestro Peñalosa, que ya estaba trabajando en la CASBAR, ¿sí? Con este cantante, Nelson Pinedo, ¿sí? Entonces, bueno, oye, que tiene por ahí un numerito, ¿no? Que eso es más largo que el himno nacional. Palabras del mismo Peñalosa. Bueno, entonces, graba esa vaina después. Esta obra es de un español, San Luis de Fonso, la letra y la melodía y el arreglo lo hizo el Maestro Peñalosa. Lo iba a grabar Tito Cortés, el de Cali, el de... Bueno, él era de Pacífico. Casualmente, en la parte de atrás está el tema de... El pobre corazón, mi pobre corazón, Tito Cortés, mírelo acá. Él lo iba a grabar, pero, ah, bueno, aún vive hoy, hoy, ¿qué día es? 13 de abril del 24, aún vive aquí en la ciudad de Bogotá. Va a ser, esta semana cumplió años, el Maestro, parece, el 98 de abril, es a quien le mandamos un fuerte abrazo. Él vive y él grabó esta obra, Te Olvidé, ha sido considerada el himno del carnaval de Barranquilla, uno de los himnos, ¿no? Pero esto fue en Garabato, con unos músicos que tocaban aquí en la Casbah, había unos panameños, sí, había uno de la orquesta del Raul Rose, bueno, no sé. Esa es una historia que está escrita, ya todo el mundo lo sabe, pero lo estamos resumiendo. Entonces, eso salió para el sello Curro, Curro de Cartagena. Eso se vendía con bonos, esa cosa. Después, el año siguiente fue que en Barranquilla lo adaptaron como... Y hoy en día sigue siendo un número inmortal. ¿Quién no ha bailado? Y yo te amé con gran delirio, te reía del martirio de mi pobre corazón, te olvidé. Ese número, Te Olvidé, fue grabado aquí en Bogotá, en Garabato. Entonces, había una discusión a partir de ese entonces, que si era Garabato... Miren lo que sale aquí, lo voy a decir textualmente cómo sale aquí rotulado. Danza de Garabato. Garabato. Así le puso el maestro Peñalosa. Él no le puso género Garabato, sino danza de Garabato. Danza. O sea, a un género musical colocar danza de la cumbia. Una cumbia decir, no, esto se llama danza de cumbia. Bueno, no sé. Él era el compositor y el arreglista y lo rotuló así y así salió. Pero en esa época no se conocían los géneros, la forma de la música del Caribe. Entonces, claro, ya estaba... Por aquí vino después José Barros, un gran compositor. Entonces, él le acuñó el término Chandé, porque él era del Banco Magdalena. Y por ahí toda esa región de Loa y de ese Bajo Magdalena, Chandé, pero Chandé es otra cosa. Entonces, en Colombia ha habido una discusión entre qué es un Garabato y qué es un Chandé. A eso se conoce como Garabato. Chandé es otra cosa. Hay varios estilos de Chandé, como el que cantaba Totó la Mompocina. Pozo brillante, están acabando. Esos son Chandés. Están en seis octavos. Y hay otro tipo de Chandé, Pascuero. Pascuero es de la Pascua. Eso es de la Pascua de Navidad. Entonces, estamos como haciendo un poquito para contextualizar todo esto de los discos con la música, la historia de nuestra música. Nosotros no tenemos la razón, la verdad absoluta. Simplemente pues tratamos de compartir nuestras experiencias, investigaciones, etc. Porque en Colombia la historia de la música todavía falta mucho para conocerlo. Sí.